Y seguimos hablando del coronavirus, atendiendo el llamado por este contagio por esta enfermedad. Universidades de Bogotá y las capitales han resuelto hacer virtuales sus clases hasta que termine la crisis, pues desde hace años todas cuentan con plataforma virtual de educación. La Asociación Colombiana de Universidades Ascún, que reúne a los 88 centros de educación superior más prestigiosos del país, anunció a través de su director ejecutivo, Óscar Domínguez, que tomará todas las medidas necesarias para colaborar con la emergencia sanitaria nacional y mundial. Las universidades, sin embargo, aclararon que sus actividades no se paralizarán aun cuando sí se transformaran. Que continuemos haciendo la actividad institucional que corresponde, atendiendo los estudiantes, dando las respuestas sociales que la universidad está llamada a dar. Varios centros universitarios dieron ya el paso de modificar las clases presenciales a las virtuales, como ha sucedido en gran parte del mundo académico. Una implementación que ha tomado el sector, importante, mayor uso de la virtualidad. El director de Ascún, asimismo, anunció que la asamblea anual de su sector se hará mediante videoconferencias. Nosotros mismos acabamos de convertir nuestra Asamblea Nacional de Rectores, que iba a ser ahora el 26 y el 27 de marzo, y la vamos a hacer totalmente virtual. La no bajar sus estándares de calidad educativa, por el cambio del sistema que podría terminar, al menos por el periodo que dure el pico de la pandemia, con la eliminación de las clases en aulas físicas.